Gracias por ver el video Una falla más Una sola falla más Y perderá todo el terreno que ha ganado hasta el momento Porque te juro que no vacilaré en mandar al mismísimo infierno El acuerdo que hemos tenido Y terminaré arrebatando las sus hijos para siempre No me amenace más No es una amenaza, dice Guardiola Sin una pertencia que le estoy haciendo Lamento muchísimo tener que decírselo Pero no puedo confiar en una mujer que se ha comportado con indecencias Para su entender Yo no soy de la calaña de mujeres que ustedes han acostumbrado a tratar Diego Blanco Usted no me conoce Y probablemente no me conocerá jamás ¡Gracias! 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 Señor Piñón Señor Piñón Señor Piñón Señor Piñón Diego ¿Qué haces? Él despierte hasta ahora, Aire Eso mismo te pregunto yo ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar en la finca porque mañana viajabas a internar a los niños? Oh, Aire, no Ya no nos vamos a internar ¿Qué dices? Lo que oyes, Aire Quedarán y regresarán a este pueblo Me ves aquí fue porque tuve que traer a Alicia Guardiola Sí Esa mujer estuvo por la finca y ve Estuvo por la finca y logró encontrarse con ella Me desesperé, Alicia, me desesperé Pensé que usted me había abandonado y quise salir a buscarla Cuando me sobrevino ese maldito mareo que ya no me dejé en paz Bajo ninguna circunstancia debió levantarse No, usted no debió salir ¿Qué fue lo que hizo? ¿En dónde diablos estuvo? Estuvo en la finca de Desblanco ¿Y qué logró con eso? ¿Qué le echaron de allí? Seguramente porque perfecta Y su hijo Diego lo que debieron hacer fue humillarla ¿Qué logró con eso? Pasaron tantas cosas, señor Piñón Pero no me arrepiento Porque en ese momento me encuentro muy satisfecha Muy feliz Usted está loca, Alicia Estoy loca Estoy loca, pero había alegría porque pude ver a mis hijos Los pensé Los abracé, hablé con ellos Señor, señor En un cierto modo los he recuperado No puedo creer lo que le está diciendo Abráceme, por favor Abráceme y comparte conmigo Esta felicidad que estoy sintiendo Porque en verdad todo lo que te estoy diciendo Lo que me cuentas es terrible, Diego ¿Cómo pudieron transigir ante esa mujer? Después de todo lo que sabemos de ella ¿Cómo pudieron prometerle que vería a los niños? En vez de llevárselos, a internarlos como lo tenían programado No tuvimos otra alternativa y te lo juro De otra manera los hubiéramos perdido, créeme Nada, absolutamente nada justifica lo que acaban de hacer Porque es una terrible equivocación Es que no se puede ser benévolo con una mujer tan despreciable como esa Con una mujer que se busca aventuras clandestinas y que se comporta como una cualquiera Te sorprendes mucho, Irene Siempre habías demostrado ser más tolerante y flexible En este caso no puedo hacerlo Porque mis sobrinos no se merecen la vergüenza de tener una madre tan baja como la que tiene Y yo lamento mucho lo que ha ocurrido Porque estoy segura Que con este paso Esa descarada va a terminar por hundirnos a todos A todos, incluyendo a esos infelices niños Es muy bonita Más bonita de lo que imaginábamos Eso pienso yo Recordaba que era bonita, pero no tanto Siento que es un sueño Tengo mucho miedo de despertar La volveremos a ver Y vamos a estar con ella Porque podemos gritarle a todo el mundo que tenemos mamá Tenemos mamá, Juan No se confíe demasiado Ni piense que ha agarrado el cielo a dos manos Porque podrían estarle engañando a Alicia Ahora usted está contenta como niño con juguete nuevo Pero ¿quién le garantiza que Perfecta y su hijo Diego cumplirán lo prometido? Podrían haberle pintado pajaritos de oro para deshacerse de usted No, señor Briñón No es así No peque de ingenua Y piense que mientras usted está aquí muy tranquila Creyendo que ya recuperó a sus hijos Ellos perfectamente pueden estar viajando rumbo a la capital para internarlos No lo harán Porque Diego Blanco me dio su palabra ¿Cómo es que cree en un hombre como él? Creo Porque a pesar de que duda de mí Y piensa que soy la peor de las mujeres Es un hombre íntegro Incapaz de engañar a nadie No estará cayendo como caen todas las mujeres que lo tratan y se emboban con él No soy una ilusa Pero tampoco puedo ser tan desconfiada Esta vez los dos, tanto Doña Perfecta como él Tendrán que transigir porque está de por medio la credibilidad de mis hijos Si me traicionaran Felipe y Dubán no se lo perdonarán Son apenas dos niños Dos criaturas Con mucha personalidad y mucho carácter No señor Piñón Esta vez no me engañarán Aunque quisieran no lo harían Diego Blanco es un hombre consciente Y cumplirá lo que pactamos anoche ¿Dices que no está? Sí Hará como unos 20 minutos que salió Apenas y se tomó un café a soplo y sorbo Y se fue para la finca Porque dice que tenía muchas cosas que hacer y no podía esperar más Me dijo que lo despidiera de usted Yo quería hablar con él Pensaba contarle sobre el problema que hay en la fábrica con don Laurentino Aunque a lo mejor no me hubiese prestado mucha atención Porque como anda enredado con el asunto de los niños y esa mujer Dígame señorita y de que hay de cierto en que ya no van a internar a los niños Y van a permitir que su mamá los vea Parece que Diego se dejó confundir Y obligó a mi mamá a llegar a un acuerdo con ella ¿Quién lo iba a creer? Arregla bien la casa Teresa Porque en cualquier momento pueden regresar Y es mejor estar preparados porque ahora cualquier cosa puede suceder Pobrecita doña perfecta Si tuvo que dar su brazo a torcer debe estarse sintiendo muy mal Ay Dios mío Ay no Ay Blasina Yo no resisto más este dolor Ay yo siento que me arde todo por dentro Mire tomes esta agüita Con esto se va a calmar Ay no a mi no me calma nada Cada vez que tengo estos cólicos Todo me da acidez Ay a mi lo único que me sientan bien son las prestigias que me recitó el doctor Pero claro se me quedaron en el pueblo Y si usted no ha debido levantarse Ni mucho menos salir de su cuarto ¿Verdad? Apenas ha dormido escasamente dos horas Mire yo mejor voy a traerle unos emplastos calientes para colocárselos Que con eso se va a mejorar Ay que yo no voy a dejar que me mate con su remedio Yo no creo en eso Ay entonces llamo al médico No yo prefiero esperar a que llegue Diego Y si se demora Acuérdese que él también trasnochó Y a lo mejor se quedó durmiendo en el pueblo Vea yo mejor voy a llamar al médico Porque no resisto verla sufrir ahí Agarrándose a los manos como una desesperada Usted no llama a nadie le dije Ay vaya mejor vea a mis nietos y cuídelos Que ahora menos que nunca podemos descuidarlos Ay vaya al cuarto a ver que andan haciendo Ay 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 ¿Qué es eso? Ay Ay en mi